Hola queridos amigos, hoy martes 19 de septiembre de 2023 por el grupo F de la Champions League se enfrentaron en París, el Paris Saint Germain y el Borussia Dortmund ganó el Paris Saint Germain haciendo respetar su localidad 2 a 0 con goles de Kylian Mbappé en el minuto 49 de penalti y Hakimi en el minuto 58. En el otro partido del grupo quedaron empatados el Newcastle que visitó al Milan en Italia 0 a 0. Las posiciones están primero el Paris Saint Germain con un partido jugado con una diferencia de goles de más 2 y 3 puntos, segundo el Newcastle con un partido jugado con una diferencia de goles de 0 y un punto, tercero el Milan con un partido jugado con una diferencia de goles de 0 y un punto y cuarto el Borussia Dortmund con un partido jugado con una diferencia de goles de menos 2 y 0 puntos. Entonces este grupo termina siendo como una especie de grupo de la muerte, hay que esperar a ver si los equipos llenan las expectativas, el Paris Saint Germain por ahora está sacando la cara, chao chao.